También tomo en cuenta lo que acaba de mencionar el diputado García Méndez, pero de cualquier manera creo que no está de más insistir en ciertos conceptos dado la confusión que me parece que reina particularmente en lo mediático. No discuto que los señores diputados tengan claras las ideas, pero creo que la opinión pública no la tiene clara. Primero se está discutiendo y se habla y se sigue hablando de la rebaja de la imputabilidad. Bueno, creo que tendríamos que empezar a hablar un poco más técnicamente. Imputabilidad es la capacidad psíquica de culpabilidad en derecho penal. Un adolescente no es inimputable por el hecho de ser adolescente. Puede ser inimputable por alguna patología de la misma manera que lo puede ser un adulto. El adolescente es menos reprochable por encontrarse en un proceso evolutivo donde no ha completado el aspecto afectivo o emocional de su personalidad. Esta menor culpabilidad no está contemplada en nuestra ley vigente, que es la llamada ley 22.278, particularmente en la tercera alternativa que contempla, que es que al adolescente entre 16 y 18 años habilita la posibilidad de que se le aplique la misma pena que para el adulto. Esto ha dado lugar a que en el país haya habido condenas apenas perpetuas y que tengamos, y que la República Argentina tenga por lo menos dos denuncias con este motivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una de las inconstitucionalidades de la llamada ley 22.278. ¿Pero qué se quiere decir con la campaña mediática de rebaja de la imputabilidad? Bueno, con esto lo que se quiere decir es aplicarle al adolescente la misma pena que para el adulto. Es decir, dejar todo como está, pero agravarlo con otra inconstitucionalidad más, que es permitir la aplicación de la misma pena que para el adulto al adolescente en la faja etaria entre 14 y 16 años. Queda claro que el documento que nos permitimos acompañar no tiene nada que ver con esa idea, y esa idea correctamente enunciada sería que tendría como resultado no sólo mantener la inconstitucionalidad de la tercera hipótesis de la llamada ley 22.278 para la faja de 16 a 18, sino agravarla con una inconstitucionalidad más, que es extenderla a la faja etaria entre 14 y 16. Yo creo que llamando las cosas por su nombre a esta propuesta mediática habría que llamarla Represivización Inconstitucional del Régimen Penal para Adolescentes. Cabe aclarar que esta represivización inconstitucional del Régimen Penal para Adolescentes fue ensayada por la dictadura militar y la propia dictadura militar tuvo que dar marcha atrás a los dos o tres años ante los efectos catastróficos que tuvo esta represivización. El documento de trabajo que acompaña el Departamento de Derecho Penal de la UBA tiene un mero objetivo de colaboración. No hay de nuestra parte ninguna pretensión de acompañar un documento perfecto, no hay ninguna pretensión de mantenernos o defenderlo intransigentemente en las cuestiones secundarias. En las cuestiones estructurales entiendo que estamos de acuerdo, el documento ha seguido la línea de los proyectos del diputado García Méndez, de Vilma Ibarra, un borrador de la diputada Diana Conti, y en general la línea del Estatuto de la Crianza de Brasil, que es un modelo importante en toda la región. Gracias.